No, 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 señor No, 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 no No, 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 no No, señor, Don Quijote y Sancho Panza no están aquí. Don Quijote y Sancho Panza, hoy también siguen luchando. Don Quijote y Sancho Panza, hoy también siguen luchando. Don Quijote y Sancho Panza, hoy también siguen luchando. Don Quijote y Sancho Panza, hoy también siguen luchando. Don Quijote y Sancho Panza, hoy también siguen luchando. Don Quijote y Sancho Panza, hoy también siguen luchando. Vaya Poliquito, vaya Poliquito, oh oh. Vaya Poliquito, vaya Poliquito, oh oh. Don Quijote y Sancho Panza, hoy también siguen luchando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!